Kevin Marlac, Marlac, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buen día, buen día a la audiencia. Bueno, ustedes también trabajaron con la detención de este camión chileno en el cual el conductor venía con un grado importante de alcoholemia. Pero también tuvieron que colaborar con el incendio de las cintas de freno de otro transporte de gran porte. Sí, así como usted dice, en el día de ayer, luego de hacerse la alcoholemia, al primer camión de nacionalidad chilena, seguidamente tomamos conocimiento un minuto más tarde de un camión que venía circulando y en primera instancia se reventó un neumático trasero, por lo que tuvo que descender a metros más adelante hacia la banquina para poder solucionar este inconveniente. ¿Y pudieron ayudarlo con los matafuegos del destacamento? Sí, también, sí, se hizo presente también el personal del SPIC y de bomberos también, como así también un vecino que colaboró también para pagar el incendio de este neumático. Dado que de noche y la baja presión, nos decían desde bomberos, contribuyó a que la explosión se escuchara realmente muy fuerte en gran parte de la localidad, ¿no? Sí, fue un estallido muy fuerte que se escuchó anoche, pero gracias al accionar de bomberos, tanto como del SPIC y del personal que estaba en el lugar, se pudo apagar este incendio. Correcto, bueno, no pasó mayores, daños materiales, cambiaron neumáticos y siguió marcha el muchacho. Sí, así como usted dice, no pasó mayores y por suerte no hubo ningún lesionado. Bueno, ¿cómo fue el trabajo del fin de semana también allí en el destacamento? Sí, el fin de semana se realizó el trabajo habitual en conjunto también, como decía Leandro, con la gente de tránsito municipal y gracias a Dios, bueno, sí, hizo un buen trabajo. Bueno, están con presencia y visita de compañeros de seguridad vial de la provincia, siempre hablando de la policía, ¿no? Sí, así como usted dice, contamos con presencia del personal de la Junta de Provincial de Seguridad Vial, más que nada vamos a realizar los controles habituales en distintos puntos de nuestra jurisdicción. Correcto, ¿están colaborando con la Brigada de Montaña también, toda vez que se realizan controles por avigiatos en la zona de Cuesta del Ternero? Sí, se están haciendo controles en conjunto también con el personal de la Brigada de Montaña y así también sobre, informándole también al turismo que está ingresando a la ciudad, de los estados de la ruta y demás. Muchas quejas por ese pozo que está en la zona de los repollos, ¿no? Sí, muchas quejas, sí, la verdad que sí. Y vehículos dañados que paran a reparar, a cambiar cubiertas sin caminera. Sí, básicamente lo que pasa es eso, la gente pasa a quejarse y termina cambiando el neumático en frente de la unidad. Correcto, Marlac, muchas gracias. No, por favor. León y también, ¿eh? Gracias.